Por cierto espera, puedes tener paz en la tormenta Muchas veces, yo me siento igual que tú Y tu corazón, amén, amén, no es lo ideal El Señor viene a mí y me jura a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes venir a hacer la tormenta De esperanza, cuando no pueda seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes venir a hacer la tormenta En paz, en medio de la tormenta Cuando no pueda seguir Vamos con tu corazón, amén, no es lo ideal El Señor te hará tus manos, no te voy a pedir En medio de la tormenta Hermanos, la felicidad solamente en Cristo Jesús la vamos a encontrar Llega a nuestra vida Cuando Jesús se manifiesta Si esta mañana estamos aquí Es porque el Señor sabe que lo necesitamos Unos más y otros menos Hoy el Señor te hace una promesa si lo quieres Si tú abres esa puerta del corazón Si no le permites entrar El Señor tiene promesas para ti Y se la palabra Y entrar Cenaremos juntos Hermanos Cenaremos juntos Es decir Que el Señor quiere ser tu amigo Tu confidente Quiere ser tu salvador Tu Señor Bendito Dios Alabado sea Jesús Cuántas veces hemos querido encontrar la felicidad